El turismo es motor de la economía y uno de los sectores más golpeados por la pandemia de COVID-19. Hoy, la luz roja del semáforo federal, que tiene detenida a la industria, parece ser la manzana de la discordia entre estados y federación. Unos y otros operan sus propios semáforos. Pero ¿Qué hay detrás de esta pugna? El turismo representa el 8.7% del PIB, genera 4.4 millones de puestos laborales, es decir, el 8.9% del empleo nacional. El gasto del consumo turístico total es de 173 mil millones de dólares, de los cuales 124 mil millones provienen del turismo interno. De ahí, la urgencia porque retome sus actividades. Pero, ¿cómo determinar la reactivación cuando no existe consenso entre entidades y federación? Al menos 11 gobernadores han manifestado que se regirán por su propio semáforo para definir las zonas libres de COVID a partir de tres factores. Ritmo de contagios, capacidad hospitalaria y movilidad intraurbana e interregional. En tanto, Quintana Roo diseñó un semáforo propio que estará coordinado con el del gobierno central. establece una señalización para la región norte y otra para la región sur. Mide el riesgo de contagio no solo por cada sector, sino por cada actividad económica. Definimos un nivel de apertura en función del riesgo que ésta supone para sus trabajadores y clientes y además define unidades de medida para la apertura gradual de acuerdo a cada giro. Aquí el semáforo federal, en rojo, solo actividades esenciales y el turismo. No es una de ellas. En naranja, hoteles y restaurantes operan con protocolos de sanidad y al 30%. En amarillo, esenciales y no esenciales sin restricciones. Y en verde, lo mismo, solo se agregan las clases presenciales. Así las cosas. Cada entidad irá evaluando los semáforos de salud para saber el momento en que pueda reabrir sus puertas. Urge reactivar la actividad turística, pero sin exponer lo más preciado, la vida humana. Mega Noticias TBC Gastón García Miranda